Éstas, estás la mala, en el polvo que cocina el loto... ¡¿Lo tienes padrán?! ¡Ahhh, ahhh, ahhh! ¡La primera vez, ¿él?! ¡En laентовara! Yo soy bien un poco... Yo soy muy loco... Yo soy la gracias liga... ¿Dijo? Por ahí, por ahí... Gracias no... Se va bien, se va bien, se va bien. No se, pero la pregunta. Ahí está. ¿Qué qué es el diablo? Hola. La de 30, la de 30. La de 30, la de 30. El día de aquí. ¡Oh! Aquí. Ya, 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 ya. Aquí primero está pendejada. Tú estás grabando este... Javier, estás ahí como que... Estoy dormiendo. Me dio la cocina que pasa. ¿Con qué haces yo dormido? ¿Conmigo? ¿Conmigo? La otra es la playa. Mira, mira. Si tú estás quedando así, bájese. Si tú estás quedando así, bájese. Si tú estás quedando así, bájese. Mira, todo ahí como que... Mira. Ay, yo no sé. Si yo puedo... Mira, la punta te corre así. Y ya no puedo ir durando. ¿Qué tal? ¿Quién está allá? ¿Quién está allá? Cuando venían, venían acá. ¿Ya di cuando ustedes vendían esto a los cinco de las piezas? Que nada. Yo estoy yo. ¡Oh! Ya lo puedo tomar ahí. ¡Ya! Ya venga. Gracias por ver el video.